Muy buenas a todos, aquí GANIKO comentando y en el día de hoy chicos nos encontramos en Lifting Simulator Y la verdad es que nos encontramos en un juego nuevo, vale, que espero que lo apoyen muchísimas veces si os gusta No lo he probado todavía, pero bueno, básicamente es un juego en el cual, bueno, pues tenemos que ir entrenando Como veis aquí tenemos un lápiz, bueno, ya a mi día que vayamos entrenando, por favor, vamos a volar más fuerte, fijaos, mira, mira, mira Como vamos creciendo, venga, uno, dos, o sea, no sé si os estáis fijando, mira, veis cerca, pero pues estamos creciendo, eh O sea, nos vamos a volar más fuerte, más ahí, increíble, bueno, básicamente pues tenemos que ir haciendo, pues, las misiones de IKB Volar más fuerte y más grande y bueno, 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 seludate, seludate, udate Ah, amigos, vale, tenemos que subir, ah, vale, tenemos que ir comprando cositas, que no sé cómo se consigue la moneda, ahora lo veremos Vale, va, Genetic, también nos haría falta, eh, monedita, vale, porque este es el equipo y este es Fred Vale, y en Body, dos millones, madre mía, dos millones, ¿qué me estás contando, chiquillo? No, 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 dos millones, no tengo, vale, va, vale, pero me imagino que esto Ah, vale, vender, ahora sí me cuadra a mí, vale, 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 pues ya lo estoy pillando, o sea Tenemos que ir cogiendo e ir vendiendo, y mientras que vayamos vendiendo, vale, es una mezcla del, del juego Madre mía, que, 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 que de músculo, tanto músculo no existen, madre mía Es una mezcla del juego que sacaron de, de, bueno, de procesos fuertes y de los que hay ahora actualmente de, de dos temas ese de, de mochila y demás, pues es una mezcla así Bueno, está, está divertido, está divertido O sea, es una cosa, pues, 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 random, no, vale, 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 24, 25, 27, 28, 29 y... Sale, vender Vale, 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 entonces, ahora En Shop, vale, en Shop para multiplicar por dos y todo eso, no nos interesa Eh, R, R, A, B, me imagino que sea para revivir Nada Vale, eh, aquí, ¿no? ¿Dónde, dónde era para el... ¿Se? No será aquí ¿Dónde era? ¡Ah, bueno, vale, 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 vale No tengo nervioso, no tengo nervioso Que es muy desponito A ver Por ejemplo Vamos a comprar este, que es un 15 Luego, un ratón, ¿en serio? ¿En serio un ratón? En Genetic vamos a comprar Esta Y en esto no lo podemos, ¿vale? Vale, 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 vale Entonces, ahora tenemos lo que pasó no empezó vale pues haremos un palito y ya pues vamos de dos en dos bueno no está más no está más ahí vamos vamos más fuerte más fuerte más fuerte más rápido vamos chicos llegaremos a hacer así de grande yo espero que siguen nos va a gustar nos va a gustar pero vale rango un avalto que te vale para la cabeza de todo lo que tenía que creas hoy que creas hoy de verdad soy un crack va a buru tiri 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 va vendiendo me pongo fuerte por un palo increíble para demás vamos a darle vamos a darle a vender vamos aunque se hace todo que yo creo que va a ser más fuerte que esto con el palo vamos de dos en dos y un poco lento a vista guay que hayan diferentes objetos como los diferentes objetos nos van a la diferente cosilla entonces vamos aquí por ejemplo muy y la verdad va a ser 90 vale con el ratón de tres en tres veis y ya tenemos 100 vamos a comprar la botellita de agua hay las siguientes son 187 bueno pero con este ya te llamamos de de cinco en cinco o sea que están muy pero que muy bien no 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 está nada mal la no está nada mal hay cinco vamos uno dos cuarenta voy a conectar a 55 ya sé y me ha reventado pero porque son chicos porque tengo un cartel de la cara de revienta gani que a menos tengo un cartel de la cara de revienta me y yo no lo sé puede ser pero en serio pero que manía tiene la gente de reventar vale vendemos 113 era 128 creo la pata de fútbol creo a ver lo suyo es comparte un objeto que tenía la mochila en nada y luego pues venderlo y este equipo que es el mejor madre mía no estaba ni en el ranking chico no que triste pero que fijaros que es que es que es que es que es que increíble vale vale ahora ya por ejemplo que tenemos 200 hace el momento de comprar este vale 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 y el genetic vamos a comprar este vale perfecto entonces ahora estamos con la pelotita y con la pelotita pues ya sí que sí que quiere no pues es otra cosita de 7 en 7 si ya tenemos 300 que 300 ya es pero ya 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 estamos fuertes y todo se sabe no que no que estemos en plan de búsculo de acero una langosta porque una langosta hay cosas que yo no hay cosas que nunca entenderé pero como podéis ver ya estamos bastante bastante fuertes y todo sea mi mundo madre mía mi mi brazaco el truco chico es chico chico el truco es coger y comprando en plan la mejora de pelota mejora eso para para subir más rápido es que lo suyo ahí estamos vendemos la siguiente cuánto me costaba de ver cuánto me costaba la siguiente a ver 75 para aumentar más la mochila 315 veis pero lo que interesa es comprarte el objeto la mochila si está bien que trajen es para porque está bien pero realmente lo que te interesa es el objeto veis 356 ya tenemos 400 menos acá ahora no como el siguiente objeto siguiente objeto voy un lucente será 600 vale vale pero 600 serían como 22 mochila pero que con esto como llamo 10 en 10 para tengo de 30 veces 30 clic y ya tendría llena la mochila para que estar me da súper bien no es para nada difícil subir me está gustando porque se sube súper 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 rápido eso no me gusta esto no 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 vale vale no 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 pasa nada no pasa nada no pasa nada a ver lo bueno que si te eliminas sigues con el dinero no pierdes en plan lo que le has dado entonces esto está bastante bastante bien ahí y hangout 300 vendemos hay que me ir directamente a a voy a comprar vendemos ahí estamos lol pero pero ahora entiendo chicos cada vez que vendemos nos queda otra vez el canijo lol what the fuck vale está gracioso está gracioso porque es en plan de mi otro que crezco pero me deja súper pincheísimo eso eh porque es en plan de ¿cómo te ha ganado el canijo? ¿cómo te ha ganado el canijo? ¿cómo te ha ganado el canijo? o sea fue este canijo, fue este canijo y ahora me he destrozado este tío lo voy a destrozar wow cuando pongo como es lo voy a destrozar uff si lo voy a destrozar ah pero lo voy a destrozar desde lo lindo eh 10 205 206 270 280 y 300 le damos a vender otra vez canijito tengo 641 la el cereal costaba 600 así que le damos a comprar va perfecto y ahora pues serán 16 wow le dice wow llenamos la mochila en dos segunditos chicos en dos segundos que llenamos la mochila ahí estamos perfecto perfecto vamos vamonos vamos increíble hasta 200 200 y pico o sea y fijaos que llevo nada de tipo jugando y ya estoy así o sea madre mía vale 6 y lo que vamos a hacer vamos a comprar la siguiente mochila o la siguiente no se mira genetic 75 bui 132 bui aquí estamos madre mía 2000 ya chicos nos quedamos con 2000 o sea que nos vamos a poner increíble bua 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 que se viene chicos se viene se viene mega ganicus mega ganicus evolución ganicus evoluciona eh tu todo lo Brand neighbor mirad yo me voy a poner jugadaisimo eh yo me voy a poner un colo que uff no ganó ninguno como el que antes nos has reventado pues así calculo que me puedo de llegar a poner calculo que sí que me puedo de llegar a poner más o menos pero pero meksu cd yep Me mola mucho el tema de que hay diferentes objetos y eso pues está guay, está gracioso Sabes que el otro en plan era solamente de ir moviendo pesas y aparte tiene que haber seguramente que las langotas harán algo, aquí en el gym, no sé si se hace aquí algo en el gym No, está cerrado Vale, 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 pero hay diferentes cositas que estoy seguro que tiene que hacer algo entonces Me mola, me mola, me mola Vale, desde el momento como haciendo esto vamos a ir explorando Madre mía, último agrandese A ver, a ver, a ver, a ver, a ver por aquí Esto creo que es en plan de los que más eliminan Vale, hay diferentes tablitas, me molaría un poco esta en alguna Vale, ya tenemos mil, madre mía, estoy súper, ahora mismo estoy, me veo gordo, chico, no me veo fuerte, me veo gordo, eh Uy, que me aplasta, cuidado con ese, que me aplasta Cuidadito Cuidadito ahí 1232 1264 Vamos, que nos ponemos gorditos Ahora mismo parece que me he comido un pollo asantero Pero sin masticar y sin nada En serio, madre mía O sea, este libro se me ha quedado ya chiquitito También, también os lo digo, chicos Pero bueno, ahora supuestamente cobraremos 2000, ¿no? Con 2000 me puedo comprar una cosa bastante buena ya O sea, no sé qué sería lo siguiente, pero Madre mía, el pisotonaco El pisotonaco Y me reventó, chicos Me reventó a pisotones Bueno, no pasa nada Me digo, si yo soy feliz así Madre mía Madre mía Yo me quiero, me quiero poner, mira, mira, mira Como este Madre mía, increíble O sea, en verdad tenemos aquí Tenemos el cuerpo Normalito, el cuerpo más fuertecito Y el cuerpo De hipermúsculo, ¿eh? Vale, le damos a vender Nos quedamos hipercanijo Madre mía Pero vemos que ya con 2000 Vamos a comprar La tasa son 1200 Y estos serían 2500 ya El El siguiente Pero, pero, pero ¡Wow! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! Pero bueno, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado un montón Ya sabéis, si os ha gustado Reventad el botón de like Si os queréis más vídeos como este Para ver a dónde llegamos ¿Creéis que llegaremos? Pues yo no sé Igual de fuerte que ese Pues lo sabremos Si lo apoyáis Sin que nos vemos En el siguiente vídeo ¡Hasta pronto!